¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño! ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño, del cariño de una mujer, que es puro y noble como alma del niño! ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño! Ya no puedo, no puedo vivir, y prefiero mejor ya morir, para entonces dejar de sufrir. ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño! ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño, del cariño de una mujer! ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño, del cariño de una mujer, que es puro y noble como alma del niño! Ya no puedo, no puedo vivir, y prefiero mejor ya morir, para entonces dejar de sufrir. ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño! ¡Ay, qué triste que ha sabido ser, vivir distante del cariño! Gracias por ver el video.